Para el regidor Fonabreño, el socialista Manuel Robles, la Comunidad de Madrid está sirviendo de laboratorio para aplicar una política de recortes y advirtió que de ganar las elecciones, Mariano Rajoy va a hacer lo mismo que está haciendo el Partido Popular en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna. Robles volvió a hacer este inciso en una llamada a la izquierda indecisa durante un mitin organizado en el barrio de Loranca, para el que ha contado con la presencia del que fuera candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, hoy candidato a diputado nacional. Ellos ya están haciendo una política de laboratorio de qué es lo que van a hacer si ganan el próximo 20 de noviembre. La prueba está, se han dado ejemplos de cómo está haciendo la política Esperanza Aguirre. ¿Alguien puede pensar que Mariano Rajoy va a hacer otro tipo de política distinta a lo que están haciendo las comunidades autónomas donde gobierna actualmente el Partido Popular? ¿O donde están haciendo los ayuntamientos que gobernaban los socialistas y ahora gobiernan ellos? Como es el caso del municipio de Alcorcón, donde la primera decisión ha sido eliminar las becas de los libros de texto para los niños y las niñas de esa ciudad. Simancas continuaba su discurso en esa misma línea de advertencias en caso de que el PP gane las elecciones generales el 20 de noviembre, ya que, dijo, aglutinaría todo el poder local, regional y nacional después de vencer en gran parte de la geografía española tras las municipales de mayo. Añadió que esto puede suponer un retroceso drástico en temas de igualdad y políticas sociales, ya que, añadía el candidato, el PP quiere aprovechar la crisis para aplicar un programa que no se había atrevido a aplicar en otro momento, a base de recortes, privatización y copago. Corremos el riesgo de que se produzca la mayor acumulación de poder de la historia democrática de España en un solo partido. Todo el poder local, todo el poder autonómico, prácticamente, y el poder del Estado en un solo partido. Optar por un camino u otro en la salida de la crisis puede suponer un avance sustancial o un retroceso drástico en términos de libertad, de igualdad y de derechos de ciudadanía. No estamos ante unas elecciones más. Hablando de los recortes de la Comunidad de Madrid, el secretario general del PSOE en Fuenlabrada y diputado en la Asamblea Regional, José Quintana, criticó que Esperanza Aguirre haya eliminado este curso más de 3.000 profesores y, al igual que sus compañeros de partido, opinaba que todas estas políticas son indicaciones a Mariano Rajoy para que hagan lo mismo a nivel nacional. Gracias por estar aquí.